Música Hola, buenas tardes Buenas tardes, vamos a empezar Vamos a comenzar el acto Muchas gracias amigas y amigos Muchas gracias camaradas Muchas gracias a la organización del Partido Comunista por haber pensado en mí para que se siente este acto y participe que estoy encantada y desde luego no podemos dejar en esta primera parte del acto que van a tener varias partes de hablar de dos personas de dos mujeres que de manera muy especial han ejercido una lucha en defensa de los derechos democráticos María Luisa Suárez a la que todos y todas conocéis ha sido una importantísima abogada de comisiones obreras del Partido Comunista y del Partido Comunista de España Luego le pasaremos la palabra Está también Carmen Rodríguez que no necesita mucha presentación desde luego pero el motivo especial de por qué hoy está aquí es porque ella que ha sido además de luchadora esposa de un militante del Partido Comunista que estuvo muchos años en la cárcel y que estuvo entrando y saliendo a visitarle junto con otras mujeres junto con otras mujeres que tenían a sus maridos a sus compañeros decía ella que el papel de los abogados era siempre ese intermediario entre una autoridad lejana y una realidad Muchas gracias también Carmen por estar aquí presente Entre los asistentes desde luego tenemos a compañeras y compañeros del mundo de la abogacía del compromiso de las épocas que nos van a hablar ahora estas dos compañeras estas dos camaradas No quiero dejar de mencionar no me voy seguro que me voy a dejar a alguien sin lugar a dudas tenemos aquí a Cristina Almeida tenemos a Nacho Montefal tenemos a Favio Juntillo de la Casa tenemos a Nieves y hay seguramente más abogados que están aquí y que me estoy y que me voy a dejar Montesinos por supuesto por supuesto bien pues es muy fácil presentar esta mesa porque lo que aquí se va a tratar va a ser cómo han estado en esa lucha cómo son nuestros antecedentes cómo han continuado cómo llegamos hasta hoy cómo tenemos al día de hoy también abogados y abogados que están en una lucha que requieren las circunstancias actuales y yo no puedo dejar de hablar por supuesto de los abogados laboralistas que estuvieron en su momento que están ahora sin dejar de pasar por el abogado por el despacho de los abogados de Acocha y también sin dejar de hablar de una carrera que siempre ha tenido una alta participación de mujeres una carrera feminizada una carrera que de esa carrera feminizada y mujeres que han salido sin lugar a dudas han luchado y hoy siguen luchando desde otra perspectiva desde la perspectiva de los derechos de las mujeres del feminismo desde asociaciones como la Comisión para la Investigación de Malos Tratos desde asociaciones como la Asociación de Mujeres Juristas TENIS y sin dejar dentro de hablar de los abogados laboralistas y de los sindicatos y no especialmente de Comisiones Obreras de la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras que ha hecho y sigue haciendo una labor importantísima en los derechos de las mujeres ya sin más voy a pasar la palabra a nuestra querida amiga María Luisa a nuestra querida compañera para que ella nos diera unas palabras sin la que Buenas tardes verdaderamente yo no sé algo que vengo aquí porque no hay ningún programa que diga que aquí se va a hacer un homenaje a los formados comunistas de aquellos tiempos en el ser agogado y ser comunista son dos cosas que a todos nos tiene que producir a mí me produce una honda satisfacción primero para mí ser comunista haber pertenecido al partido desde hace tantos años ha supuesto que el partido para mí fue cuando se dice ¿qué has dado para el partido? yo siempre digo ¿qué me ha dado el partido a mí? el partido me enseñó el camino de la verdad el partido me dio el concepto exacto de solidaridad y entrega el partido hizo que yo pudiera desarrollar aquello que llevaba en mente el deseo de luchar contra la dictadura y para eso había yo estudiado leyes porque yo decía el que tiene las leyes tiene el conocimiento de las cosas y puede luchar contra eso y efectivamente me ayudaron nos ayudaron a todos los abogados de FTC a poner esos maravillosos despachos que todos habéis conocido que todos habéis conocido y sabido porque eran unos despachos muy muy especiales para que la clase trabajadora pudiera desarrollar todas sus potencias y todas sus dificultades que en aquellos momentos teníamos todos eso considero que es lo que a mí que ha dado el partido el conocimiento de todas esas cosas y por eso yo moriré siendo del partido comunista podrá ver no sé cómo decirlo pero situaciones en las que uno pueda estar más o menos de acuerdo pero eso no tiene nada que ver el camino es la verdad y el camino este que nos indicaron en un principio y siempre es el que debemos seguir todos porque creo sinceramente que hace más feliz a todos porque el hecho de considerar que está uno cumpliendo con algo que le nace del corazón es algo verdaderamente extraordinario y eso solo lo podemos encontrar en el principio de todos yo voy a hablar simplemente como los abogados no de la trucha porque también pero los conocimos pero María Luisa suerte no me extraña que la den un homenaje se lo le decía hace mucho tiempo porque ella fue no saber lo que es cuando uno no tiene donde dirigirse tener una persona que se pueda dirigir a ella y entonces a los abogados los abogados eran la parte de nosotros los que estuvimos en la cárcel los que salimos de la cárcel los que estuvimos en gobernación los que estuvimos en la calle Fomento 9 los que estuvimos en tantos sitios por los abogados nosotros los abogados fueron una parte muy importante de la muerte nosotras nos hicimos después formamos una agrupación de mujeres de presos aquí hay algunas otras almuerzas porque yo ya tengo 91 años como me veis las mujeres ya son mayores la madre de la mujer de la mujer de la señora de la señora de la señora mis hijos decían siempre mamá viene esa señora que tiene el hijo más tan choquedado porque tenía unos hijos gordísimos y como no sabían cómo se llamaban porque no se lo decía por tener ese cuidado pero no pero yo creo que los abogados teníamos de darnos una no una ovación sino tener un reconocimiento grande para ellos y a los jóvenes abogados jóvenes decirles que gracias a los abogados que había entonces nosotras pudimos salir adelante y llegar a nosotros estamos hoy y aunque no hay mucho algo hoy hoy podemos tener esta fiesta del partido que antes ni pensaba no solamente fiesta sino decir que era del partido era tanto como meterte en la cárcel o llevarte detenida y darte una paliza porque entonces pegaban de una forma tremenda y os voy a contar una anécdota que no he contado nunca pero que la voy a contar estábamos en la cárcel en la gobernación que estuve 45 días la última vez estábamos seis mujeres una de ellas como el marido estaba detenido le sacaron en libertad y cuando lo sacaban en libertad le mandaban desterrar él estaba desterrado en San Sebastián bien pues entonces ella fue a verla y para alegrarle un poco le dice bueno dice no te preocupes dice que el enfermo pronto morirá ella se lo decía por franco pero pasó un camarada de Francia para trabajar en la clandestinidad y entonces ella pues los policías se creían que era de este hombre porque él pasó a era este señor al marido de esa señora después ya se vino aquí y cuando se puso a trabajar pues ya la gente ya le perdió de vista y entonces a ella se la llevaron detenida la detienen la van a pegar la ponen ya a cuatro patas como decíamos nosotros que ponían de rodillas y con las manos en el suelo para que tuviera la espalda bien limpia para poder quedar los vergajatos entonces ahí decía con la mujer con la mujer que estaba encima de mí se la bajaron porque tendrían otro más interesante para pegarle se la bajaron y a los que estábamos allí entre ella y a los que estábamos y a los que estábamos y a los que estábamos esta mujer vendía estaba vendiendo café digo cigarros en la puerta del cine en la calle de ¿cómo se llama? bueno un metro un metro de ¿seguida? 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 estaba allí no estaba allí vendiendo vendiendo que gracias al trabajo ella se compró hasta un piso ella no sabía que eso daba primero estaba y con ella era la que nos informaba cuando la decíamos mira si viene la super la dice que mañana tenemos reunión no tenemos reunión ella hacía dos cometidos aparte de ganarse el sueldo que se lo ganaba bastante bien según decía ella pues nos servía a nosotros de unidad para saber cuando nos teníamos que reunir entonces esta mujer pues fue y bueno la pusimos una manta cuando baja de la la pegan dice chicas estupendamente me ha ido nosotras una risa claro nos reíamos de cualquier cosa porque nos reíamos que los chicos que estaban al lado se creían que estábamos llorando y nosotros no les podíamos explicar que no llorábamos que nos reíamos porque ella la joy dice chicas estupendamente cuando me ha empezado a pegar la han pegado encima de la manta como la manta tenía de todo menos pues resulta pues resulta que empezó a salir uno y ellos que se creían en fin yo creo que se creían que me estaban deshaciendo y ha dicho uno déjala déjala me han dejado y ya no me han pegado más así que la mujer estaba agradecida os cuento esto para que veáis que entre todo se reía uno pero mi madre decía es que nos reímos de todo pues efectivamente nos reímos de todo como muchas saben aquí que incluso cuando ellos venían a contarme cosas de los maridos que estaban claro los maridos estaban en la cárcel mucho tiempo en Burgos los míos y el compañero de él en Robato ahora en San Antonio lo llevaban a nadie porque a dejarnos de los demás y estaban ellos dos solos con muchos conmigo pero bueno teníamos una esta necesitábamos todas las mujeres unidas para pedir la ayuda gracias a los abogados de Atocha gracias a los abogados de María Luisa sobre todo es con los que nosotros nos hemos alivinado y nos hemos agrupado y hemos ayudado agrupadas para seguir luchando porque no sabéis lo que era la lucha entonces ahora que ya se puede decir claramente lo que es y lo que somos cada uno entonces decir que eras comunista o pertenecías a un partido aunque no fueran comunistas era tanto que entrar en la cárcel de un nuevo en fin no os digo más no os canso más porque el homenaje es para las abogados de Atocha para María Luisa sobre todo yo quiero que esto se denienta el homenaje de vosotras a todos los abogados no solamente de Atocha pero con María Luisa y con María Luisa y a todos los abogados que en el contexto estaban agrupados dentro del partido y trabajaban dentro del partido muchas gracias a todos y a la deuda la verdad que hoy hoy nos ha dado una elección brevemente de lo que es compromiso de lo que es conciencia yo creo que más allá de la emoción la palabra que hoy nos has dedicado es lo que nos da seguridad de que vamos a seguir en la lucha en este lago de flores yo creo que se simboliza todo el cariño que los comunistas que hoy seguimos la lucha que la gente que está contigo que ha estado en la lucha y que hoy sigue también luchando desde otras trincheras simboliza ese cariño pero sobre todo ese agradecimiento porque efectivamente como tú has dicho el partido que no es nada tanto que somos la gente que hoy hemos montado esta fiesta con mucho cariño con mucha dedicación con mucho trabajo porque nadie no le gana nada ese compromiso de ese partido es el que hoy yo te aseguro que va a seguir la lucha por tanto de que tenemos de flores modesto pero con mucho sentimiento va todo el otro cariño muchas gracias muchas gracias muchas gracias Carmen, que te voy a decir que ya lo habíamos dicho, pero efectivamente, hoy algo importante es encontrar las dos partes de esa lucha, ¿no? La lucha de las mujeres, la lucha de quien, como decía ella, buscaba en esa noche, oscuro del franquismo, un clavo ardiendo, un agarrarse, cuando todas las puertas se cerraban, y la parte del abogado, que a veces, comprendido, porque estaba en teoría en la otra clase, en la otra parte de la clase, pues también se reencontraba. Yo creo que hoy aquí, esta imagen, pues compensa muchos años de lucha y mucho sufrimiento. Muchas gracias a todos.